Música Hablar sobre la participación democrática de las y los mexicanos residentes en el extranjero es hablar de un reto institucional que implica varias aristas educación y perfeccionamiento de los procesos electorales fortalecimiento de la participación ciudadana reconocimiento y fomento de los derechos humanos y convencimiento de la existencia de diferentes identidades nacionales más allá de nuestras fronteras Durante mucho tiempo, el concepto de ciudadanía estuvo sujeto a una variable territorial siendo incluso una etiqueta que solamente se le otorgaba a los hombres educados acaudalados y propietarios de tierras excluyendo del ejercicio de los derechos políticos a cualquier persona que no encajara en este perfil Este término se ha deconstruido bajo la influencia de diferentes fenómenos sociales como la globalización y la migración así como el avance en el reconocimiento de los derechos humanos Afortunadamente, el concepto de ciudadanía se ha ampliado dando pie al reconocimiento de los derechos políticos de todas y todos incluyendo el grupo migrante Quienes lamentablemente aún mantienen una postura en contra de la participación política de los migrantes tienen como principal argumento que esta posibilidad implica una violación a la soberanía señalando que aquellas personas que cambian su residencia a otros países ya no tienen injerencia en los asuntos relacionados con su país de origen por lo que no deberían tener derecho a opinar sobre los temas de la agenda pública de un lugar donde ya no viven Por fortuna, la tendencia es garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos aun cuando su residencia sea en otro país ya que estos no pierden el contacto e identidad nacional con su lugar de origen además de mantener vínculos familiares, afectivos, económicos y culturales remarcando que el derecho a la participación política de votar y ser votado es un derecho fundamental consagrado y protegido por diversas convenciones y tratados internacionales que señalan claramente el derecho de la ciudadanía a votar de manera universal libre, secreta y directamente En el caso de México la primera vez que las y los con nacionales pudieron votar fuera del territorio nacional fue la elección presidencial de 2006 siendo fundamental para este avance la participación de los movimientos migrantes que lograron incluir su participación político-electoral en la agenda pública Con este logro, se confirmó el avance hacia una democracia consolidada donde se reconoce la participación de toda la ciudadanía con independencia de género, escolaridad, posición económica o lugar de residencia El voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero significa el reconocimiento de una de las principales fuentes económicas del país y la incorporación de un elemento esencial de las democracias contemporáneas Para este proceso electoral local 2020-2021 San Luis Potosí tendrá el gusto de vivir su primera experiencia de voto desde el extranjero brindando la oportunidad a las y los potosinos que radican fuera del país de emitir su voto para elegir la gubernatura del estado Este suceso histórico coincide con el hecho de ser el primer proceso electoral en el que será posible la emisión del voto desde el extranjero por medio de la modalidad electrónica por internet Podemos resumir el panorama migratorio de San Luis Potosí de la siguiente manera Conforme a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía De cada 100 migrantes internacionales del estado, 96 optaron por establecerse en los Estados Unidos de América De acuerdo al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, los lugares de Estados Unidos de América donde se concentra la mayor cantidad de migrantes potosinas y potosinos son Texas, Georgia, California, Illinois y Carolina del Norte Siendo los principales municipios de origen de estas personas San Luis Potosí Capital, Río Verde, Matehuala, Ciudad Valles, Cerritos, Ciudad Fernández, Mexquití de Carmona, Ciudad del Maíz, Santa María del Río y Villa de Ramos Para este proceso electoral local 2020-2021 1,685 personas residentes en el extranjero se registraron para votar y participar en la elección de la próxima gubernatura del estado De los cuales 719 lo harán por la modalidad postal y 966 a través de internet Finalmente, las personas que votaran desde el extranjero lo podrán hacer desde Estados Unidos de América, Alemania, España, Canadá, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Australia, Italia, República Checa, Perú, Irlanda, Portugal, Serbia, Argentina Dinamarca, Panamá, Puerto Rico, Arabia Saudita, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colombia, Guatemala, Haití, Hungría, Japón, Jordania, Noruega, Polonia, Sudáfrica, Suecia y Turquía Con procedimientos como este, el CEPAC continúa trabajando para fortalecer la participación de cada persona en los procesos electorales y consolidar la democracia ¡Gracias! ¡Gracias!